Un momento que Cristina ha planeado para ustedes, tiene la intención de enseñar y de compartir con ustedes un pequeño momento, ¿ya? Lo primero que les voy a pedir y de manera muy educada es que por ahora escuchemos, luego podremos conversar, podemos preguntar o lo que sea necesario, ¿ya? Porque el tiempo ya se nos está saliendo de las manos. Yo quiero comenzar este momento pues nada más explicándoles un poco qué se está conmemorando o si quieren ustedes la razón de la cena que esta noche tuvo el Señor Jesucristo, según la tradición cristiana que vamos a ver en este caso, ¿ok? Ya, cristiana y católica también, por supuesto. Si quieres cambiarle cuando necesites para ver a todos, puede ser, también no pasa nada. Ok, entonces, bueno, voy a dar un poco de contexto. Este día, como nosotros llevamos Jueves Santo, empieza y el libro de Mateo, en el capítulo 26, verso 17, dice que comienza así. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y Jesús les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron tal como se les mandó y prepararon la Pascua. ¿Por qué menciono muchas veces la palabra Pascua? Lo que pasa es que la cena que Jesús conmemoró, siendo la última cena, se da justamente en una fiesta judía. La Pascua judía fue elegida por Dios para ser elegida como la última cena de nuestro Señor Jesús. Y obviamente esto no fue una coincidencia como tal. Y ahora más adelante veremos por qué no fue una coincidencia. Resulta que la Pascua judía nace en el Antiguo Testamento, en la historia de Israel, con específicamente Moisés. El cual, en el libro de Éxodo, capítulo 12, Dios la constituye y la instituye. Número uno, instituye el sacrificio de un cordero. Si ustedes recuerdan, ya han visto en películas, el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Dios, por medio de Moisés, lo saca de Egipto, pero la noche antes de salir de Egipto, les pide que sacrifiquen un cordero. Y en el versículo 3 de Éxodo 12 dice, tome cada uno, hablando de familias, un cordero. ¿No es cierto? Ahora dice, ¿qué pasa si el cordero es más grande o puede dar más carne de la que esa familia puede alimentarse? Si eso sucede, entonces llamas a la familia más cercana o a tu vecino más cercano para compartir con esa familia el cordero. En este caso, Cristina ha pedido que yo comparta con ustedes los familiares más cercanos este cordero, por decirlo así. Otra cosa que se instituye en Éxodo 12 es que el cordero, según el versículo 5, tiene que ser sin defecto. Es decir, no enfermito, no tiene que estar el cordero flaquito, mal alimentado. Tiene que ser uno de los mejores corderos que puedas conseguir. También se instituye en Éxodo 12 el menú que se va a tratar en la cena. Pide que sea la carne asada del cordero, que se coma pan sin levadura. El pan sin levadura, debido a que como salieron de prisa, el Señor quería que ellos recuerden que como era un evento tan grande, tan repentino, ellos recordarán que no tuvieron tiempo para leudar su pan. También Dios instituyó que comieran hierbas amargas, lo que conmemora la amargura que ellos tuvieron que vivir esa noche debido a la muerte de muchos primogénitos y a la esclavitud que ellos vivieron en Egipto. En esa noche también se instituye que se use la sangre del cordero que ellos pues habían preparado como señal pública de sacrificio en obediencia para salvación. Es decir, que la sangre de ese cordero en los dinteles de la puerta represente que ellos ahora van a ser salvos y van a ser libres. Esta celebración y conmemoración fue instituida de manera perpetua para la casa de Israel. Es decir, por todas las generaciones hasta el día de hoy. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús sí vivió esta Pascua? Éxodo 12 dice que de ellos deberían guardar o deben guardar, y sabemos que son muy celosos en ese aspecto, la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua de manera perpetua para recordar que ese día Dios había sacado a multitudes de Israel de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis estas enseñanzas de generación en generación. Y sabiendo lo celosos que son los judíos, hasta el día de hoy, nosotros sabemos, esta tradición ha ido hasta la época de Jesús y aún a nuestros días. Ahora, ¿qué tiene que ver la Pascua con nosotros ahora, los que estamos aquí escuchando esto? Pues bueno, al ser Jesús judío, Él celebró la Pascua y toda la liturgia tradicional que requería lo siguiente. Les voy a explicar lo que Jesús hizo en esa noche. Número 1, una cosa que se llama Kiddush, eso tiene que ver con declarar que esa noche iba a ser especial porque recordaran la historia, ¿no es cierto?, de cómo van a salir de Egipto. Número 2, una parte que se llama Urhats, que tiene que ver con el lavado de manos y de pies para quienes llegan a esa casa. Número 3, una cosa que se llama Carpas, que tiene que ver con comer un vegetal untado con agua y con sal. Otro punto que se llamaba Yahatz, que es partir el pan, solamente por ahora partimos el pan, aquí tenemos un trozo de pan y lo colocamos en la mesa, en el centro de la mesa. ¿Por qué los judíos hacían esto? Tenían la intención de demostrar y agradecer por el pan, pero todavía no comerlo. Y ellos decían que enseñaban a los niños la importancia de tomar decisiones para el futuro, es decir, para luego comerse. Punto número 5, ellos cuentan la historia del éxodo, esa historia que nosotros ya la sabemos. También cuentan el tema del sacrificio del cordero, la importancia de la comida y la libertad que viene por parte de Dios. Otra parte de la liturgia es algo que se llama el Motsi Matzah, que es empezar ya a repartir el pan a los presentes en ese lugar. Otra cosa que hicieron es algo que se llama Maror, que es comer las hierbas amargas como parte del sufrimiento en Egipto. Y lo último es cantar o recitar en forma de agradecimiento al Dios que los liberó. Y hoy en día lo que hacen los judíos también es salir, uno de los miembros de la familia, normalmente el niño, sale a ver si el Mesías ya ha venido, porque ellos hacen conmemoración del Mesías, y si no ha venido regresa y dice el Mesías todavía no está. Jesús obviamente como judío cumplió con toda esa liturgia, ¿no es cierto? Perdón, pero pasa algo interesante en medio de la escena. Lucas 22 nos dice que durante esa solemnidad, durante todo ese proceso, resulta que hubo una pelea entre discípulos, pues ellos querían saber quién es mayor, quién tiene mayor grandeza. Pero Jesús les respondió lo siguiente, los reyes de las naciones se enseñorean sobre ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, o sea los que hacen el bien. Pero no así nosotros, porque el que sea mayor entre nosotros, que sea como el más joven, y el que dirige, que sea como el que sirve. Jesús dio esta enseñanza, y es muy importante, porque él iría a demostrar su servicio, ya que en el libro de Juan capítulo 13, verso 4, dice que después de esas palabras, Jesús se levantó, se quitó el manto, fue y tomó una toalla, trajo un poco de agua, y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Jesús mismo, que en este caso era el anfitrión, se tomó la molestia, siendo él el mayor, de convertirse en el menor, y lavar los pies de sus acompañantes. ¿Sí? Ahora, a la hora de la cena, Jesús celebró esa liturgia, y la pascua que nosotros ya habíamos mencionado, y lo sentó en la mesa, la cual, a diferencia del cuadro de Da Vinci, la forma de la ubicación de las mesas, era de una U, no una mesa horizontal, donde cabían todos, sino era una forma de U, para poder verse e interactuar. Pero, aquí quiero hacer algo interesante. La gente se sentaba sobre su lado izquierdo, es decir, nosotros nos sentamos verticalmente, pero, ellos en la liturgia, se sentaban sobre su lado izquierdo. Sí, así como acostaditos, ¿no? ¿Para qué? ¿Y cuál era la intención? ¿Y qué podemos ver en la escena de Jesús? Dice la Biblia, que esa forma de sentarse, denotaba primero que al lado derecho estaba, quien era amado por el anfitrión, en este caso, teníamos al lado derecho al apóstol Juan. Pero, al lado izquierdo, y no menos importante, teníamos al huésped de honor. En este caso, en la Biblia, nos menciona que al lado izquierdo estaba Judas Iscariote. Cuando yo leí esa parte, que él estaba a la izquierda de Jesús, yo me quedé impactado. Y luego les cuento por qué. Jesús, dice la Biblia, que tuvo tristeza, por lo que sabía que iba a pasar. Y en el versículo 26 de Juan 13, los apóstoles empiezan a escuchar que Jesús va a morir, y que uno de sus discípulos le va a traicionar, y empiezan a preguntar, ¿seré yo? ¿seré yo? ¿seré yo? Pero Jesús le dice, aquel a quien yo le dé el pan mojado, ese será el que me traicionará. Entonces, Jesús moja el pan y se lo da a Judas Iscariote. Este acto de dar el pan a Judas Iscariote tenía algo muy importante. Para nosotros tal vez es muy desapercibido. Pero la tradición judía durante la Pascua era que ese pan mojado, ese primer pedazo de pan mojado, se le dé al invitado de honor, a aquel que tú ibas a honrar, que tú lo respetas y que tú lo aprecias. Incluso se une con la siguiente palabra, único, perdón, siguiente frase. Te amo, te perdono y daré mi vida por ti. Y imagínate esa declaración. Jesús no tenía absolutamente nada en contra de Judas. Otra evidencia de ello es cuando Judas ya regresa con los soldados, le da el beso a Jesús y Jesús en el oído le dice lo siguiente. En el versículo 50 del capítulo 26 de Mateo, si quieren buscar. Jesús le dice, amigo, ¿a qué has venido? Jesús aún sabiendo lo que iba a suceder, nunca le dijo, oye tú, ¿por qué vienes traicionero, traidor? No, le dio el lugar de honor, le dio el pan de honor y le hizo partícipe de la cena. Incluso le llamó amigo en el momento más complicado. Dentro de esta liturgia, todo rencor, toda pelea, todo pleito, tiene que quedar fuera. Tal como lo mencionamos arriba, incluso la invitación a los vecinos o familia más cercana tiene que darse. Se queda fuera cualquier distanciamiento personal. Aquí se celebra la libertad y la unión de un pueblo. Recuerden que Israel sale de Egipto como uno solo. Después de que Judas come ese pan, Jesús hace algo todavía más increíble. Los apóstoles empezaron a preguntarse dos cosas. Número uno, ¿por qué Judas se va? Como él era el tesorero de los doce, tal vez él fue a comprar o dar dinero a las viudas o donar a los huérfanos. Primera cosa que pasaba por su mente. Segunda cosa que pasaba por su mente, Judas es un traidor. Tal vez él no merecía estar aquí con nosotros. Pero Jesús, en Juan capítulo 13, desde el verso 34 al 35, les enseña lo siguiente. Les dice, un nuevo mandamiento os doy. Esto pasa apenas en Bajudas. Y le dice, amémonos unos a otros como yo os amaba a ustedes. Porque solo así la gente reconocerá que son mis discípulos. Es una lección increíble que le da, aún habiendo descubierto de alguna forma a aquel que lo iba a traicionar. Ahora, ¿qué simboliza toda esta Pascua para quienes hoy vivimos en este mundo occidental del cristianismo o del catolicismo? O quienes entendemos lo que pasa o seguimos esto. El apóstol Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 11, desde el verso 23 al 26, dice lo siguiente. Déjenme buscarle porque no le he escrito en mi papel, pero lo voy a buscar aquí. 11 del 23, dice lo siguiente. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Jesús hizo todo este aspecto que nosotros hoy ya sabemos. Pero, ¿por qué es tan importante? El tiempo se nos acaba, así que voy a correr un poco. Dice la Biblia que Jesús es ese cordero que quita el pecado del mundo. Usted puede ver en Primera de Corintios, incluso en el libro de Hebreos. Jesús se entregó como ese cordero para nosotros, el cual era sacrificado en la época de Pascua. Jesús simbolizó el pan de vida. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y hoy nosotros recordamos, y Cristina tuvo esta iniciativa, la cual yo felicito, de compartir con ustedes esta Pascua. A fin de tener unidad y comunión. Para terminar, nada más quiero romper un paradigma, ya que el tiempo se nos va. Y quiero que te olvides, si alguna vez alguien te dijo que la salvación requiere una liturgia, si requiere ir a la iglesia todos los domingos, si la salvación consiste en cargar una cruz todos los días, olvídate de todo eso. La salvación que Jesús te vino a ofrecer desde el tiempo de los antiguos hebreos, simplemente necesita una oración y nada más. El resto, el servicio, la comunión con los hermanos, el reunirte en una iglesia, no es parte de la salvación. Es parte de tu formación, es parte de tu comunión, de intimidad. Pero no te hace salvo el ir a una iglesia o no ir a una iglesia. Y no te hace salvo seguir las liturgias o no seguir las liturgias. La salvación solo está en pedirle al Señor Jesús que perdone nuestros pecados y que aceptamos su sacrificio que hoy conmemoramos en nuestras vidas. Nada más es necesario, absolutamente nada más. La Biblia es muy clara y te dice que con la boca se le confiesa para salvación. No hace falta más. Si alguien te mintió, si la iglesia te mintió y te dijo que necesitas algo más, perdón, discúlpanos, eso es suficiente. Y eso es lo que conmemoramos. Tú no viste a Jesús diciéndole a Judas, necesitas algo más, o a Pedro, o a Juan, nada. Ese pequeño momento es el momento para salvación. Como el tiempo se nos va, ¿quieres que hagamos una oración final? Listo. Vamos a terminar haciendo una oración porque el tiempo se nos va, ¿ok? Si quieres, cierra tus ojos y no, no es necesario. Yo lo voy a hacer por tema de distracción. Señor, te damos gracias, Padre, por tu sacrificio en la cruz. Entendemos el amor tan grande que has tenido con nosotros. Entendemos el amor que tienes con quienes te conocen y aún con quienes no te conocen. Por lo tanto, Señor, hoy oramos por la situación de nuestro mundo, por las miles y miles de personas que hoy padecen este virus. Oramos, Jesús, pidiendo tu salvación, tu sanidad y tu libertad. Perdónanos si hemos cerrado las puertas a la salvación con liturgias que no tienen nada que ver. Y, Señor, reina en nuestros corazones. No permitas que la gente muera y pierda una eternidad de vida, Señor, por no conocerte. Al contrario, sabemos, Señor, que aún cuando la vida esta que hoy tenemos se termine, podremos disfrutar aún más porque tenemos en nuestro corazón, Señor. Permítenos, Padre, poder ser luz y no más bien cerrar con tinieblas, Padre. Gracias, te damos, precioso Dios. Oramos por la familia de Pablo, Señor. Pedimos, Padre, que haya sanidad, haya sabiduría, haya, Señor, prudencia para la familia de Pablito, Señor. Pero más que nada, que tu presencia traiga sanidad, libertad y salvación. Gracias, Jesús, por lo que hoy hacemos por ti hoy. Gracias por lo que tú hiciste por nosotros. Eso es suficiente, Señor, para alcanzar la salvación y libertad. Gracias, precioso. Hoy somos sanos, somos libres y somos salvos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, familia. Les amo mucho, 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 mucho. Ella les ama mucho, 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 mucho. Les amamos, les amamos mucho, mucho, mucho. Amén.